Telemax presenta Hoy es martes de ensalada en fusión, comenzamos, bienvenidos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación El 236-5770-01-800-TELEMAX Y por supuesto a través de nuestra página oficial en Facebook Nos puede encontrar tecleando fusión en el buscador Y si no, también puede estar en contacto a través de Twitter Estoy en Juan Ángel B.D. Vázquez, Edensinas, Juan Ángel B Ahí podemos estar en contacto, comentar, platicar Los 365 días del año Y además, si se perdió el programa o lo quiere ver en repetición En la comodidad de su cama, en su laptop O sin cortes comerciales, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Es Fusión Telemax, así todo junto Fusión Telemax nos puede encontrar en YouTube Y ahí va a ver los programas Que son, bueno, cada programa va a estar dividido en tres segmentos Hoy es martes de ensalada Y como estamos preparando platillos propios de la época Platillos navideños Voy a preparar la ensalada navideña Que viene a ser una guarnición dulce Muy suculenta, se me hizo agua la boca Y no es la típica ensalada que tiene lechuga, aguacate, cebolla y tomate Sino que tiene ingredientes como granos, frutos deshidratados Y dependiendo de lo que tenga en su alacena o de los gustos que tenga por estos frutos Usted puede conformar su propia ensalada navideña Yo le voy a presentar la base Y a continuación van los ingredientes La base de la ensalada navideña son tres Usted puede hacer los cambios que necesite Aquí tengo una col blanca O un repollo blanco Esta es como la tercera parte de la col que voy a utilizar Y de este lado hay manzanas Las manzanas son verdes Pero pueden ser Oh, sí, son verdes Pero pueden ser amarillas o rojas Dependiendo del gusto que tenga usted por las manzanas Y de este lado hay piña Estos son los tres ingredientes básicos Como le digo puede cambiar las manzanas por manzana de otro color La piña quizá la podría cambiar por durazno Pero siempre una ensalada navideña lleva col o repollo Manzanas y piña De este lado están el resto de los ingredientes Hay azúcar regular Tengo por acá cacahuates que puede ser macadamia Nueza, almendra, pistaches De este lado hay arándanos Y por acá hay pasas Bueno, no se ve la diferencia Pero a ver si en mis manos se ven Bueno, aquí están Mira, aquí están los arándanos Y de este lado están las pasas Para que vean que son diferentes Y por acá hay crema regular Con esos ingredientes tan sencillos Vamos a hacer una deliciosa ensalada Que puede servirla para iniciar la celebración navideña O la puede hacer acompañar del pavo o la pierna que prepara en casa ¿Qué le parece si antes de continuar con la preparación de esta ensalada Vamos a ver la siguiente cápsula de nutrición La nuez es un producto que por su alto nivel de antioxidantes y proteínas Beneficia al organismo Ayudando a contrarrestar los efectos de las moléculas que causan oxidación y dañan las células El consumo regular de frutos secos incluyendo la nuez puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes Es rica en nutrientes como vitamina E, minerales y ácidos grasos A comparación de otros frutos, la nuez se consume cruda y sin tostar Obteniendo toda la efectividad de estos compuestos La grasa que contiene la nuez es buena No contienen las dañinas grasas saturadas que pueden causar estrechamiento de las arterias Es rica en proteínas de alta calidad Que según los investigadores puede sustituir a la carne Además de vitaminas, minerales y fibra Ya regresamos al estudio de fusión y tengo una recomendación que hacerle Se trata del combo que le ofrece Atracciones Calderón Y me refiero a un combo porque por 70 pesos recibe usted una pulsera mágica Con cuya pulsera va a poder tener acceso al circo Y también a los juegos mecánicos Son más de 30 juegos mecánicos sin límite de uso Es decir, con una pulsera que le cuesta 70 pesos Se entra al circo y se pasea cuantas veces quiere O cuantas veces quiera en cualquiera de los 30 juegos mecánicos Recuerde, Atracciones Calderón está a un costado junto al Mercado del Zaguaro Allá nos vemos junto al Mercado del Zaguaro, Atracciones Calderón 70 pesos de lunes a viernes con tu pulsera mágica Y se quedó por más tiempo en Hermosillo, así que aprovechelo Y respecto a la pregunta que les he estado haciendo durante esta semana Que ya faltan 4 días para Nochebuena Y me gustaría que me compartieran qué van a cocinar Con esto le damos más ideas al público que nos está sintonizando Lorena Luque dice Claro que ya está el menú Pavo con sus respectivos acompañamientos Menudo, tamales y pierna Todo hecho por mi mamá Ah, qué chiste Todo hecho por mi mamá y con ayuda de todos Bueno, espero que sí ayuden a su mamá Porque ya con los puros tamales tiene para cansarse lo suficiente Ana Emilia dice Pescado con verduras por lo de la dieta y salud Adiós al menú y tamales Yo considero que independientemente de la enfermedad que pueda tener Quizá algunos doctores me apoyarán, otros no Pero si usted come moderadamente el menú de sembrino No me va a pasar nada Es decir, ¿qué es moderadamente? No son 4 tamales Es un tamal, una porción más grande de pavo Sin el relleno a lo mejor porque ya tiene grasa Y con poco puré de papo y mucha ensalada Es decir, podemos darnos el gusto de comer La cena navideña Pero de manera moderada Jessy Mora dice Y mis romeritos, Juan Ángel El próximo martes voy a preparar romeritos, Jessy Ana Luisa Álvarez Me gustaría preparar pavo con ideas nuevas y diferentes Pásanos unos tips Anda, di que sí Ahí está el saludo para Ana Luisa Álvarez David Fuentes Juan Ángel Mi abuela quiere hacer pierna Pero no tiene una buena idea Para que le des una idea Creo que preparamos un lomo Ya está en internet Que es la misma forma en que me eché el lomo En que se puede preparar también la pierna Diana González también nos envía sus comentarios Esther López Un lomo mechado con una sopa poblana Verduras al vapor Y de postre ensalada de bombones Claro está Receta de Juan Ángel Es cierto El lomo mechado Las tres recetas son ingredientes de aquí Sin olvidar unos tamalitos de rajas con frijolito Y un champurrado y chocoflán Nos tenemos que ir a un corte Regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!